Unas pútridas piscinas malolientes y unas instalaciones abandonadas Entramos al asalto Poco nos importó que nos pudieran ver de los edificios adyacentes a estas piscinas abandonadas Porque como habréis visto, estaban en medio de la ciudad, prácticamente El puñetero bar de las piscinas Los cristales rotos, pintarrajeados Madre la chapa ¡Abre, abre, abre! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Espíritu de Blanco! Acompáñame en esta exploración por unas antiguas piscinas abandonadas en medio de la ciudad ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Hostia, sí Cabra, ¿Agua aquí debajo? Sí Sí, la depuradora Aguo de todo ¿Cómo? Ya no es legal tener una misma ciudad No es muy usual encontrarse pintadas patrióticas en los lugares abandonados Bueno, al grano, os pongo un poco en antecedentes Este lugar, más que en medio de la ciudad, está en medio de un gran área residencial de chalets Aunque hay también unos grandes bloques de viviendas Y no sabemos gran cosa de este sitio No os voy a mentir, no era un lugar muy espectacular Y aparte de la piscina, de la que emanaban mefíticos olores nauseabundos Como si fuera un pantano aquello Pues lo que era la instalación principal donde íbamos a encontrar un bar Pues lo más interesante eran precisamente los grafitis, poco más Pero bueno, está curioso de ver ¡Viva España, Liga Nacional de Grafitis! Estos no estaban cuando vine yo ¡Viva España! ¡Qué da, papá! Disfruta sus taras ¡Me encanta, tío! Pero porque del fondo de pantalla ¡Dónde está el fondo de pantalla! Joder, qué pena, tío. Tío, que va a ser. Guau, las chupas. 6, 6, 7. Hostia, cantazo aquí con todos los edificios. El solar que rodea la piscina está tomado completamente por el plumero de la pampa ese de las narices. En este pasillo, la cobertura exterior de graffiti otorga un cierto aire como de capilla, de liturgia, de iglesia al interior. Esto es una base de aquí de operaciones. Como en muchos lugares nos ha pasado, nos encontramos con un sitio que parecía haber sido usado para vivir allí. Aquí es que el tema de los grafitis se les ha ido de la mano completamente. Vamos, los hay es que están tapizando muros, paredes. Guau, chaval, pues aquí estuvo vivo viviendo algún mendigo o algo. Una cuchara, quizá usada para la droga. Pues ya sabemos a qué se dedica tu madre, Salado. Toma de la chupa. The door is locked. Sé que saldría un videojuego cuando intentes abrir una puerta que está cerrada. A ver, el sitio no tenía que estar mal en su día funcionando, ¿eh? Por aquí pasaron los que roben cosines. ¿Eh? Cosiquines de estos que la gente normal no reparecen ellos. Pues la gente ya... Esos ya pasaron, espera ahí. 6, 6, 6, 6. ¿No? 6, 6, 6. Bien, ¿sabes leer números? Bueno, resumiendo. La verdad, si os dijera en qué ciudad está esto, ibais a flipar. Porque no se imagina uno que en un lugar tan cuidado te puedas encontrar este sitio abandonado en medio de una urbanización de pasta. Nos vamos, al fin, dejando la hiedra aralia que crece junto al estanque y a las instalaciones llenas de grafitis. De nuevo otra pequeña aventurilla más, en compañía de excepcionales amistades. Porque no sé qué tendrá el mundo del urbex, pero la mayoría de la gente aquí son buena peña. Unos van, otros vienen, pero ya os digo, suelen ser buena gente. Quizás sea que tenemos en común la inquietud de explorar, de ver más allá del ordinario y lo que ya está explorado. Y quizá en esa búsqueda nos encontramos y somos afines.